¿Cómo murió Sergio Vega? El 26 de junio del 2010, el medio del espectáculo quedó impactado con la noticia, Sergio Vega había sido asesinado luego de ser perseguido por varios sicarios que dispararon en más de 30 ocasiones, aunque se sabe que fueron 6 tiros los que terminaron con la vida del famoso intérprete. El cantante fue asesinado el 26 de junio de 2010. Solo unas horas antes, el Shaka había desmentido los rumores de su supuesta muerte, afirmando que a raíz de la ola de violencia sufrida por los músicos de su estilo, había reforzado su seguridad, sin embargo, no se esperaba ser atacado a bordo de su automóvil, un lujoso Cadillac rojo. Con 40 años, y al volante de su Cadillac, como si fuera el protagonista de cualquiera de sus canciones, relataron los medios en la época, y aunque han pasado 12 años del trágico momento, su muerte sigue siendo una de las más comentadas, por estar relacionada con el crimen organizado. Se sabe que el Shaka y su asistente iban a Alway, en el municipio de Angostura, donde los esperaban los músicos para ofrecer un concierto. Los venían siguiendo y les dispararon como 30 tiros. 6 de ellos fueron los que impactaron en el cuerpo de Sergio. No había recibido amenazas, ni tenía deudas con el narcotráfico. La prueba es que iba sin escolta y sin armas, conduciendo su Cadillac. Ya hacía tiempo que no se centraba en los corridos, su repertorio era de canciones de amor. No creo que se trate de un ajuste de cuentas.